El proceso de inscripción se perduró el 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de marzo. Requisitos únicos son el acta de conformación de la organización de víctimas y fotocopia de la cédula del representante legal. Con estos documentos se puede generar la elección de la mesa municipal entre el 1 y el 20 de agosto, cumpliendo también cambios en las directrices y conformación de la misma. En el momento hay una modificación, el protocolo de participación, tenemos tres resoluciones modificatorias, ahora el número máximo son de 28 integrantes. La mesa de participación de Pasto está conformada por 19 integrantes en el momento. Con la modificación de las resoluciones miramos que se abren dos cupos para las personas víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar. Este se constituye en el escenario propicio de participación de las víctimas en garantía de sus derechos humanos y las políticas existentes. Las funciones puntuales, ellos hacen un seguimiento a toda la política pública, también son vedores de todos los planes, programas y proyectos que se hacen en beneficio de las víctimas. De igual manera, ellos son quienes son el puente de interlocución de todo el SNARIV, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas, con las bases y con las víctimas, de acuerdo a sus necesidades y carencias y protección a sus derechos fundamentales. La funcionaria hizo el llamado a los interesados a la participación en esta directriz en cumplimiento de la ley y los nuevos procesos acordados en donde las víctimas serán las protagonistas. La funcionaria hizo el llamado a los interesados 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 a las víctimas,